Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Fuertes declaraciones Get el Pozo revela que ha recibido amenazas por caso Melisa Paredes Entender que estamos en una sociedad tan violenta Get el Pozo contó que no se meterá más en la situación de Melisa Paredes ¿Qué pasó realmente? Get el Pozo se pronunció esta mañana por el caso Melisa Paredes Y reveló que ahora en adelante evitará pronunciarse sobre la situación de su ex compañera de conducción Pues ha recibido amenazas debido a su postura Como se recuerda Pozo entrevistó la semana pasada a Melisa Y debido a ello ha sido blanco de críticas porque consideraron que apoyó a la paredes Sin embargo la comunicadora expresó que es imparcial Incluso invitó al set a Rodrigo Cuba para que cuente su verdad Debo de decir algo esta mañana papá Armando ¿Por qué estoy callada? Ustedes saben que siempre he tratado de ser parcial Uno puede saber muchas cosas en televisión No todo se puede decir por qué Como dice Janet hay que tener la autorización de los terceros Fueron las primeras palabras que dejó en shock a todo su elenco de América hoy ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién habrá amenazado a Et el Pozo? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye